Muy bien, doña Pilar. Gracias por todo. Bueno, pues que paséis buena noche. Esta vieja es un poco fisgona, ¿verdad? No, es buena persona. ¿Sabes que tiene novio? ¿Novio a su edad? Pues él es mayor que ella. Que esperen un poco más y celebrarán la boda en el cementerio. ¿Tengo que desnudarme delante de ti? Me volveré de espaldas. Ya está. José María. ¿Qué? Ven a darme un beso. Acuéstate a mi lado. ¿Has ido muchas veces al baile vestido así? No, dos o tres veces. Nunca me había divertido tanto. Y tú tan guapa, tan simpática, moviéndote tan bien. Hasta yo he llegado a creer que eras una chica. Y de pronto, verte así otra vez. Ahora no sé ni cómo hablarte. Me gustaría que siempre fueras una chica. Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos pílulas, tierras secas, abandonadas. Aquí mucho que hacer, mucho. Pero es que empiece a logiar tus virtudes, lo llevas crudo. Tú te crees mi lista, ¿no? Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. Estoy en la luna.